Hola, ¿qué tal? Juan Pablo, Laura, muy buenas tardes. Este es el panorama a esta hora desde las afueras de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de Medellín. Desde muy temprano, varias personas llegan aquí a hacer su fila para poder pagar el comparendo y también tomar esos cursos que están pendientes para que su comparendo salga a la mitad de precio. Pero recordemos que todavía estamos en estado de emergencia y que solamente pueden ingresar las personas que tienen pico y cédula. Las autoridades de tránsito hacen un llamado importante para que este tipo de diligencias se haga por medio de la página web o de agendas de las citas pertinentes. En la siguiente nota les contaremos el ABC de cómo utilizar la página web de la Secretaría de Movilidad para que no tenga que hacer estas largas filas desde muy temprano. Para evitar las aglomeraciones y brindar un servicio más ágil, en la página web de la Secretaría de Movilidad se pueden realizar trámites como pago de multas, traspasos, expedir un certificado de tradición, levantamiento de prenda, entre otros. Los pasos son muy sencillos. Solo se debe ingresar a la página web www.medellin.gov.co. Luego se dirige al vínculo solicita aquí citas para tu trámite. Debe ingresar los datos personales y especificar cuál es el trámite que desea realizar, además de la sede donde desea ser atendido. Al final, la página entregará un resumen de la solicitud con hora y fecha de la cita para hacer la diligencia sin intermediarios y con mayor agilidad. Movilidad en línea nos permite ahorrarnos muchísimos viajes a las sedes de la Secretaría de Movilidad. Particularmente, hemos podido asegurar que más de 20 trámites se puedan desarrollar absolutamente 100% de manera virtual. Adicionalmente, otros trámites, como por ejemplo la entrega de vehículos, hemos logrado facilitar en gran parte del trámite, el pago mismo a través del portal web y luego simplemente acercarse a la sede de la Secretaría para recuperar el vehículo. En el primer semestre de 2019, 377.469 usuarios hicieron uso de la página para realizar trámites. Este año, el número se triplicó a 1.158.004. Las autoridades hacen el llamado a no acudir a los tramitadores. También se pueden pagar las multas en línea y utilizando en este momento los descuentos del 20 y 50% según lo ha dispuesto el gobierno nacional. Llegar hasta la Secretaría de Movilidad sin cita previa pensando que lo van a atender si llega muy temprano podría ser una pérdida de tiempo, pues esto no es garantía para la atención. Evítese malos ratos e ingrese a la página web sin costo alguno. Este año al menos han llevado a cabo 236.000 procesos en la página web de la Secretaría de Movilidad entre pagos, trámites y consultas. La invitación de las autoridades es ya a que sigan utilizando esta página web para que no se presenten este tipo de aglomeraciones y largas filas desde muy temprano. Además, que también los tramitadores están haciendo su agosto y en la página web no tienen ningún costo la consulta. Es la información que tenemos por ahora entonces desde esta, la Secretaría de Movilidad de Medellín. Ustedes continúen con más y recuerden que todo va a estar bien.